¡Ey! ¡Que ya estrenamos parte 2 de Omegle! No. No. Ah, es así. Es así. No. Ah, vale. Vale. Sí, sí. Hola a todos. Y las preguntas las hago yo. ¿Quieres ver tú la mía? ¿Va? ¡Espera! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Años más tarde! ¿Será con mi roommate? ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Me has pasado, eh! ¿Quieres que tú señal mi pistola? ¿Te señalás? Sí, para que me vuelvas a pasar, ¿no? ¡Te cantaré una nana si quieres! ¡Nanananananana! ¡Nanananana! 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 ¡No, mía y mía! ¡Gracias! Phphenajes valuen Es que por eso Melendi A Melendi lo tienen a que ver Soy el capitán Esteban Corrotos Te va a curar el corazón partido Volvemos en 20 segundos Que es broma Volvemos en 7 años Te lo han dicho Pero me sumo a decir Te pareces entre el Roma Gallardo Y el Jordi Wilde Estas ahí Hola Hola Me encanta tu poster de menos Ya no vale la gracia Lee No, no hace falta Mucho pero mucho después Coriatu Algunos centímetros más tarde Otra vez El de la pistolita La quieres ver La quieres ver No 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 Yo creo que tu amiga quiere verla de verdad No porque es su novia No 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 Ya, ya, esa camiseta no. Me encanta tu pisola. ¿Por qué no vaya a pillar a chico? Eso me lo dicen las chicas, no los chicos. ¡Ah, hoy! ¡Ah, no, no te voy a pillar! ¡Hostia! ¡Las pichotas amordadas! ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubbie? ¡Ah! ¡Otra vez con la pistolita, que no quiero verlas! ¡Ah, ese es de tu madre! ¡Dio la YouTube! ¿Veis? Es que, es que lo he dicho. ¿Quieres ver mi pi...? A ver, el susto. ¿Qué cabrón? Este lo enseño el trago. ¿Cómo? ¿Tú estás en Youtube? ¿Cómo te llamas? Búscalo, búscalo, que seguro que está mal. Te enseño la gente si quieres. Hasta luego. Esto es un cabrón. ¿Eh? Pues ya. ¿Qué te vont? Tu coming? Tu me da.- Paola y embajamos. ¿No? No. Amén. ¿Qué races? Gracias por ver el video.